Vos me vas a acompañar a la gurisaría. ¿Y este pervertido qué hace acá? Tendría que estar preso. ¿Me pueden explicar qué está pasando? Ah, ¿ya no te acordás de mí? ¿Y de lo que me hiciste? Estás acusado de acoso sexual. Buen día. ¡Ey, pervertido! Les juro por este puño de cruces que yo no hice nada. Vaya, necesitas pruebas más fuertes que ese... ¿Cómo incluso? Las cámaras. Ah, sí. Bueno, decime cuándo fue. Este colectivo tiene el sistema de vigilancia 24 horas. Martes a la mañana, estaba haciendo el trabajo. Buen día. ¡Ey, pervertido! ¿Vieron? Solo le quité la cinta. Perdón, solo quise ayudarte. De verdad, mi intención no fue acusarte ni nada de eso. Pero pudiste haber dicho en el momento. Pero bueno, está bien. Ahora que todo está aclarado, me siento un poco más tranquila. Gracias, Diego. Yo de verdad no quiero que nadie se sienta acosado en el colectivo, y menos en la línea 39. Gracias. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos!